Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro con mi amigo Israel y es que estamos aquí en su local, El Grano de Oro. Él nos va a platicar un poquito acerca de lo que aquí se realiza. ¿Cómo estás Israel? Muy bien. Me da mucho gusto estar aquí, que nos hayas recibido en tu local. ¿Me puedes platicar un poquito cuál es la finalidad, el objetivo de este lugar? Pues es la venta por mayoría y menudeo de la masa de Nistamal. Ok, yo por ahí investigué un poquito, sé que es un negocio familiar, ¿es correcto? ¿Me puedes platicar cómo es que surgió? Ah, pues este molino lleva más de 65 años. Ah, ok. Este, lo empezó un señor que se llamaba Melitón y ese señor se lo vendió a mi papá. Ah, muy bien. Entonces ya él ya comenzó, de hecho en un inicio estaba junto con una tortillería. Ah, ok. Ya después de ahí pues ya se hizo el negocio nada más solo, con el puro molino. Ajá. Pero en sí ese molino, ese que está ahí, que es un maíz, es un molino maquilero, tiene más de 65 años. Ok, entonces desde ese tiempo lo único que ha cambiado es que ya no dan venta de tortilla, es únicamente masa. Es la pura masa, sí es. Ok. De hecho, este, ya se industrializó un poquito, pues ya tengo todo para, exactamente, para cocer el maíz en cantidades más, más, un poquito más industrial y se le vende a las tortillerías y aparte se le vende a la gente que viene por su masa. Oye, también tengo entendido que claramente aquí realizan el proceso desde el inicio hasta el final. Así es. ¿Nos puedes platicar un poco en qué consiste? ¿Cuál es el paso a paso? Pues, primero que nada, este, se ponen las tinas, la cantidad que se, no sé, 200, 300, 400 kilos de maíz y de ahí, este, se le prende a la caldera y se le pone más o menos entre 85, 90 grados, más o menos los grados de la temperatura del agua y se le agrega tantita cal, que la cal sirve para nistamalizar, o sea, sirve para cocer y aparte, este, sirve para, como, ¿cómo se dice esto? Como conservador natural. Ah, muy bien, sí. Entonces, este, ya se coce y en unas 4 o 5 horas ya está el nistamal. Ah, ok. Y ya de ahí ya se puede moler. Entonces, ¿desde qué hora ustedes comienzan a laburar? Me imagino que es un proceso tardado y lleva, pues, mucho tiempo. No, pues, empezamos desde las 5 y media de la mañana a moler. De hecho, el nistamalizado o el maíz que se va a moler se pone desde un día antes. Así es. Para que ya al otro día temprano se llega y se empieza a moler. Ok. ¿Y cuáles son los horarios que ustedes tienen de venta en atención al público? De 5 y media de la mañana a 2 de la tarde. Ah, perfecto. ¿Y para pedidos? Este, pues, les puedo proporcionar mi WhatsApp. Adelante, por favor. Este es el 664-755-9989. Ok. Ahí podemos hacer pedidos ya sea por mayoreo, menudo. Así es. Y también se vende harina para tamales. Ok. Bueno, pues, nos puedes hacer la invitación a todas las personas que nos están viendo, que acudan. ¿Cuál es su dirección, por favor? Es Santana Clachahualpa, es calle Morelos, entre 20 de noviembre y calle Narciso Mendoza. Ok. Bueno, pues, te agradezco mucho el tiempo y ahorita, si te parece, vamos a ver un poquito acerca del proceso, no como tal completo, pero un poco de lo que se trabaja aquí en este molino. ¿Vale? Claro que sí. Vale. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias.